Un felino dramático Con carita de yo no fui buena Con una sonrisa al labio Mírala como se siente estrella Ahora viene romántico Con carita de yo no fui buena Con una sonrisa al labio Mírala como se siente estrella Báilame tumbao, bien apretao Dale trompeta, ara Báilame tumbao, bien apretao Báilame tumbao, bien apretao Si vieras como bailaba cuando sonó mi tumbao Báilame tumbao, bien apretao Ese montuno sabroso con el que estás enganchado Báilame tumbao, bien apretao Allí llegaron ratones y asombrado me quedé Báilame tumbao, bien apretao Cuando todos como hermanos Bailaban salsa y brimbe Báilame tumbao, bien apretao 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 Mira como lo bailas nene Mira como lo bailas abuso Y eso que no tiene pie Dígame usted Báilame tumbao, bien apretao Báilame tumbao, bien apretao Tú que dices que mi gato no es rumbero Báilalo como quieras, gózalo a tu manera para que te vean Firmes, bailadores Báilalo como quieras, gózalo a tu manera para que te vean Firmes, bailadores Báilalo como quieras Báilalo como quieras, gózalo a tu manera para que te vean Firmes, bailadores Báilalo como quieras, gózalo a tu manera para que te vean Firmes, bailadores Firmes, bailadores